Bienvenidos una vez más a su programa Visión RDN, con la conducción de Ariel Lara bajo la producción de Josefa Díaz hoy con un contenido muy interesante. Quiero que nos sigan en nuestra red social de YouTube, Visión RDN. Activen la campanita de notificaciones. Ya tenemos más de 30 mil suscriptores con más de 4 millones de visualizaciones. También quiero que nos sigan en nuestra cuenta de Spotify. Ahí la pueden ver en tiempo real. Visión RDN. Usted va a entrar y va a ver todos los episodios. Ahí hay contenido exclusivo y esta entrevista o este conversatorio prácticamente, porque un conversatorio con un amigo muy preparado, el cual yo voy a presentar ahora, pero quiero que para que ustedes lo escuchen también vayan allá y nos den la visita en Spotify para que manejando en su carro escuchen el programa, porque la idea es diversificarse en los medios de comunicación. Yo también quiero que nos sigan en una plataforma nueva que también quiero allá que vayan, señores. Se llama Ariel Lara comunica. Ya la producción le está poniendo. Usted va a ir a este canal de YouTube que es exclusivo de análisis internacionales. Mírenlo ahí, Ariel Lara comunica. Suscríbanse allá. Ariel Lara comunica. Y estamos en todas las redes sociales. Bueno, ahora vamos a entrar con nuestro siguiente invitado. Como dije, un joven muy preparado. Un joven que se está abriendo camino en la política y ha tenido éxito. Y es el amigo Aníbal Herrera Cepeda, que es secretario nacional de la juventud del PED y vocero nacional del partido Esperanza Democrática. ¿Cómo estás, Aníbal? Saludos, Ariel. Te mando un fuerte abrazo y agradeciéndote, reiterándote nuestro agradecimiento por tenernos aquí en tu espacio. Y este nada, echando el pleito, como dicen en el afán diario, ya tú sabes. Muy agradecido de que nos tengas aquí y muy esperanzado de poder aportar de nuestros grandes temas para este espacio. Claro. Aníbal, me gustaría comenzar con algo muy importante. Quiero saber qué rol en estos momentos está teniendo la Secretaría General de la Juventud o la juventud del PED en estos momentos para llamar a la juventud a la integración del partido. Bueno, muy sencillo. Es una pregunta muy abundante. Realmente voy a tratar de ser lo más sintético que pueda. Pues básicamente, como la función de la Secretaría General como tal se destaca, nuestra labor es llevar los lineamientos del partido hacia la juventud y nuestros nuevos integrantes. Y créeme que en los meses recientes, en los cuales hemos estado estructurando ya este partido Esperanza Democrática, sometiendo, preparando ya la documentación apta de lugar para someter ante la Junta Central Electoral en las próximas semanas, pues el apoyo de la juventud de los que hemos acumulado desde el periodo anterior y los nuevos que se han sumado ha sido preponderante porque los jóvenes entienden que nosotros somos la nueva generación política. representamos así una nueva restauración del sistema político que conocemos, ya gastado, podemos decir hasta canzón para la audiencia y los votantes que están a favor de esos partidos políticos, que han visto que han sido pues más de lo mismo. Y ciertamente al iniciar este nuevo gobierno, nosotros como única y real oposición, pues lo que entendimos fue darle un tiempo por lo menos a que pasaran sus primeros 100 días. Ya luego que pasaron, pues nos dimos cuenta que evidentemente el comportamiento que quizás estos le criticaban al partido anterior que estaba en el gobierno, pues es exactamente lo mismo. Pero como te digo, no es algo que solo vemos nosotros, es algo que también ve la juventud como tal, las masas del pueblo dominicano y pues están ansiosos de por fin tener ya una nueva esperanza, una nueva opción fresca, revolucionaria que pueda representarlos a todos en el ámbito político. Entonces la juventud, la misión nuestra es sencillamente una, que es que estos se puedan proyectar a nivel político. Los partidos tradicionales lamentablemente todos ejercen un papel de que la juventud se le ubica en un segundo plano y de que si por ejemplo tú no eres hijo de fulano o de papi y mami que están dentro del partido, pues no vas a poder resurgir y no vas a poder a raíz de tu propio trabajo, pues aumentar en los rangos correspondientes del partido. Aquí no. Aquí se te ofrece la oportunidad para que tú puedas proyectarte y eventualmente usar todo ese conocimiento, toda esa praxis, esa práctica para aspirar a eventuales candidaturas. Porque entendemos que para ser la nueva generación política, pues no podemos tener más de lo mismo, no pueden ser los mismos actores. Debe ser un relevo habitual político y precisamente los jóvenes son los que cabezan ese relevo, esa nueva generación. Sí, hemos visto algo que yo incluso se han hecho se han hecho análisis sobre la figura de Raffi Domínguez Trujillo. Yo mismo de lo que he hecho análisis muy objetivo. Yo no soy no soy político, mi rol es la comunicación, pero eso eso no me limita a reconocer algo de Raffi. Yo como comunicador independiente te digo, yo he visto un crecimiento exponencial en él porque vi que él fue por dos organizaciones políticas y creció su imagen, se fue de una y su imagen siguió sólida, se fue de otra y su imagen siguió sólida. Y incluso estaban buscando llevarlo por la figura del candidato independiente. Nosotros vimos que él no pegaba valla y la gente se identificaba con Raffi. En estos momentos donde Raffi necesita una plataforma política para proyectarse, porque en realidad, como te dije, tiene un crecimiento exponencial que es vertiginoso, sigue creciendo y aumentando. Eso es lo que se ve en la calle, en las encuestas. Por ejemplo, nosotros vimos un dato incluso que subió el amigo Ángel Puello, que él hablaba, claro, de que los raffistas se adueñan de como de los comentarios de Diario Libre. Y hemos visto que en diferentes plataformas cómo se ha hecho el raffismo, un crecimiento. Ahora te pregunto, la pregunta va por lo siguiente, Aníbal. En estos momentos, ¿cómo está la organización política para inscribirse ya como un partido sólido en la República Dominicana? Y cómo, en estos momentos, ¿qué está haciendo el líder político de su organización, Raffi Domínguez Trujillo? Excelente pregunta. ¿Cómo está la organización política? Partidos que ciertamente, pues, se le conoce como partidos bisagra, que se han acostumbrado, pues, a sencillamente esperar los períodos electorales para poder establecer cualquier u otra negociación para sencillamente garantizar su supervivencia política. Ahora, con la nueva ley de partidos, eso se les ha complicado bastante porque ambas organizaciones, pues, han perdido hoy el reconocimiento. Entonces, producto de lo que habitualmente ha sido ese sistema, fuimos, hay que decirlo así, víctimas de lo que el sistema político actual lamentablemente representa, de esas negociaciones, muchas hechas incluso a nuestras espaldas. Y, pues, producto de eso tuvimos que desistir. Y, como tú bien mencionas, ya luego con la figura independiente, pues, lo que nosotros pretendíamos hacer era establecer un nuevo rumbo, una nueva opción de electorado para las personas. Pero ahí surgieron entonces las interrogantes, que la gente no lo asumió, como es algo nuevo producto de la nueva ley electoral de partidos. Luego ya con la sombrilla del otro partido, pues, se hizo una alianza incluso con el partido oficialista de aquel entonces, nuevamente a nuestras espaldas. Y, pues, ya la sinergia se vio bastante deteriorada. Ya ahora, un nuevo periodo que hay que decirlo, ya luego del sometimiento de la candidatura y de todo lo que se presentó en el periodo que no pudimos concretar, pero hay que decirlo, que no nos dejamos ser víctimas del sistema político cuando se les negó el paso de la candidatura. Solo que apareció un enemigo silente que llamamos COVID-19. Se ha, pues, sido de una manera avasallante, amenazante para todo el pueblo y que, pues, cerraron prácticamente todas las instituciones, las cortes judiciales, para nosotros poder apelar cualquier recurso de la Junta Central Electoral de este momento. Ya, dejado eso en el pasado, estamos enfocados en la estructuración, organización y sometimiento oficial de nuestro partido, el partido Esperanza Democrática. Este que se ve aquí en el chaleco que tengo puesto, el partido Esperanza Democrática, el PEP, representa la nueva generación política. Y ya con las bases que hemos tenido bien del proyecto, esas organizaciones políticas se desmantelaron en hasta un 90 por ciento, producto de Ramfis. O sea, diciéndote a ti, la gran mayoría de militantes de esos partidos sabemos cuáles son. Luego de que Ramfis entra y luego de que este se va, pues, en un 90 por ciento se desmanteló por completo y pasaron a formar parte de nosotros. Esa misma militancia, esa misma base es la que se concentra hoy a nivel de las 32 provincias y los 158 municipios. Y, pues, es el recorrido, el periplo que hemos hecho durante estos meses en todo el nivel nacional para estructurar de manera sólida a nuestro partido. Poder cumplir tajantemente con los requisitos que demanda la Junta Central Electoral. Ya incluso hace unas semanas publicamos oficialmente nuestros estatutos, que como tú bien conoces, es la documentación más importante que avala realmente de que el partido tiene una presencia, un funcionamiento jurídico total. Y ya estamos, déjame decirte, en las últimas etapas. En las próximas semanas, entonces, estaremos sometiendo formalmente la inscripción de nuestro partido Esperanza Democrática y ya a medida de que vayamos estructurando con un nuevo liderazgo, con nuevas caras frescas en este sentido, como te mencioné, pues ya ahí la candidatura como tal entendemos que va a ir yendo. Y créeme que no hay manera de que esta vez nos puedan rechazar tajantemente como lo hicieron sin necesidad incluso de nosotros poder apelarlo de alguna manera. Porque ahora va porque va. Sí, entonces hay algo muy importante y es una pregunta muy básica que se haría cualquier joven que te escuche en estos momentos. Nosotros hemos tenido la oportunidad de entrevistarte ahora y no deben de placer. Si tú, un joven muy preparado, al igual Joel también, lo hemos entrevistado en este espacio. Sí, claro que sí. Entonces, yo te quiero hacer una pregunta. Si cualquier joven está interesado, ¿cómo integrarse? Porque tú sabes que hay jóvenes que te pueden ver a través de la entrevista, pero un ejemplo no te llegan. Dicen, ve acá, ¿cómo yo le llego a Aníbal Herrera Cepeda? Porque me interesa, escuché la propuesta, escuché el esquema que ellos tienen, cómo proyectar los jóvenes dentro de una organización política. Que no es que tú eres el hijo de fulano y tú tienes un punto por eso, sino que tienen que hacer carrera política dentro de su organización y pueden ganar espacio, hasta sin tener apellido. Pero, ¿cómo se acercarían a ti o a Joel o a la dirección de la juventud? Bueno, en este sentido, nuestros números personales, número uno, están a la disposición. Las mismas redes sociales ofrecen un canal que hoy en día, si tú quieres contactar incluso hasta el presidente, lo puedes hacer a través de las mismas redes. Pero, en dado caso, pongo mi número de WhatsApp personal a la disposición, que es el 829-667-9902. Así, si cualquier joven a nivel nacional viendo esto se interesa por integrarse de manera formal con nosotros, lo puede hacer y dependiendo de su demarcación, pues lo ubicamos con la directiva, con la comitiva correspondiente donde esté ubicado. Repito, el 829-667-9902, si quieres poder ponerlo en pantalla, si tienes la oportunidad, para que así la gran mayoría de personas pueda aglutinarse. Y, ojo, hablamos mucho de jóvenes, pero no es que las personas de más edad se quedan fuera. Obviamente, también son importantes y, por así decirlo, más allá de los jóvenes, los que son de más edad son personas incluso que nunca en su vida ejercieron política, porque siendo grandes conocedores de lo que es el sistema actual, pues ahora han venido y han visto en Ramfis la nueva esperanza en nuestro partido de igual manera. Y así es, es lo que nunca se ha visto anteriormente en nuestro país, lo que vivimos aquí dentro de nuestro partido. Puesto que la participación de la juventud, igualmente, como tú mencionas, no es preponderante. Sí, hay algo que sucede y yo he hecho ese análisis, yo haciendo comparaciones internacionales, he hecho algunos análisis y han tenido que ver con Ramfis, porque Ramfis viene siendo en ese sentido. Vuelvo y repito, no hay que ser Ramfista para reconocer un crecimiento exponencial que él tiene y que él ha sido un outsider, no es un político tradicional. Traigo a esta colación para formular la siguiente pregunta. Primero, hacer una introducción y formular esta pregunta para que tú te tomes el tiempo para responderle a Aníbal. Sí, va por lo siguiente. A raíz de las elecciones pasadas, el 5 de julio, el cual la ganó el PRM, encabezado por el licenciado Luis Abinabel Corona, presidente actual de la República. Nosotros vimos que luego de eso, la Junta emitió una resolución donde dice que solo existen dos partidos políticos mayoritarios, claro, de los que participaron, de los que tuvieron candidatos, fueron aliados y participaron, porque Ramfis no pudo participar. Dos partidos mayoritarios. Lo que se interpreta, que yo lo he interpretado así, yo en lo personal, que se ve como un bipartidismo en República Dominicana, porque hay dos organizaciones. La fuerza del pueblo, según lo que dice la Junta, no pudo alcanzar ser partido mayoritario, lo cual se ve como un bipartidismo. En El Salvador, en las elecciones pasadas, nosotros vimos que estaba el partido Arena y estaba el FMLN, que es el Frente Farabundo Martín para la Liberación Nacional, y vimos un candidato que una vez fue alcalde, pero es un outsider, un outsider dentro de la política tradicional, estamos hablando del Salvador. Mira donde yo te estoy hablando del bipartidismo de aquí, y me trasladé a El Salvador, pero para concatenar la idea y no perder el sentido, yo voy para una comparación y te voy a hacer la pregunta. Entonces, un Nayib Bukele, que es un empresario y político salvadoreño, no es de la línea tradicional de El Salvador, no estaba ligado a la Arena o al FMLN, y vemos que ganó las elecciones con un amplio margen, sin necesidad de una segunda vuelta. Le ganó al bipartidismo, siendo un candidato no tradicional, siendo un outsider de la política de El Salvador. Ahora la pregunta va por lo siguiente. ¿Tú crees que Ramfis, Domínguez, Trujillo, sea, bueno, porque eso se va replicando como un efecto dominó en diferentes países, se va rompiendo con el bipartidismo cuando se fue a un bipartidismo, se va rompiendo con el bipartidismo. Hemos visto en otras ocasiones cómo se ha roto, pero te pongo lo de Nayib Bukele, porque Nayib Bukele también fue muy popular en las redes sociales, él capitalizó las redes sociales y ese seguidor de las redes sociales lo tradujo a una votación, lo cual se vio que ganó con un 53% a dos fuerzas políticas tradicionales que se repartían el poder en los últimos 30 años en El Salvador. Le estamos hablando dos bloques poderosos y este joven le gana. Ahora hay dos bloques poderosos aquí, que es el PLD y es el PRM. Ya uno gobernó y el otro está gobernando. ¿Sería Ramfis, Domínguez, Trujillo, el outsider de aspirar a la presidencia que rompería el bipartidismo en República Dominicana? Bueno, se puede abundar mucho en cuanto a todo eso, la verdad. Tiene tu tiempo, tiene tu tiempo para abundarlo, si quieres. Qué bueno que así sea. Bueno, en primer lugar, mira, realmente en todos los países del mundo existe más o menos lo que se le llama un bipartidismo, pero eso es producto precisamente de donde se debe llevar la política de los fenómenos políticos que son la izquierda y la derecha. Eso se debe a eso. Ahora, en algunos países de América Latina, como el nuestro, por ejemplo, ya las ideologías con el tiempo han ido desapareciendo. Esto ha producido cierto desubique en cuanto a la población, puesto que las organizaciones políticas dejar las ideologías atrás se han pues incorporado a una especie de pragmatismo y de diplomacia, entre comillas, por así decirlo, política, que es básicamente la causa de que tengamos esa sensación de que todos los partidos políticos son lo mismo. Es la misma, el mismo escenario dentro de, por ejemplo, El Salvador, como tú mencionaste, de cómo el ARENA y el FMLN, siendo oposición entre sí, pero en sí representan más de lo mismo por la historia que tiene. El ejemplo de Nayib Bukele, una persona que viene haciendo un trabajo desde abajo, siendo alcalde primero de su pueblito pequeño particular, luego de San Salvador y luego ascendiendo a la presidencia de la República, ha mostrado con todo lo que trabajó en el pasado de que realmente da la talla y hasta ahora, a mi entender, ha hecho un excelente trabajo como presidente de esa nación. Y pues lo mismo se refleja aquí. El bipartidismo aquí, en el escenario actual, de por sí decirlo, si RANFIS hubiese podido competir, si hubiésemos podido competir en el periodo pasado, ahora mismo estuviéramos hablando de que ese bipartidismo no existiría, por el hecho de, por el apoyo que arraiga. El producto del bipartidismo, según la nueva ley de partidos, que de, por cierto, como mencioné anteriormente, esa nueva ley hizo que varios partidos minoritarios, pues, perdieran el reconocimiento. Entonces, eso a niveles políticos, pues, nos aumentó, vamos a decirlo en calidad. Pero lo que menciona primeramente la constitución de nuestro país y segundo la ley de partidos es que para tú ser un partido mayoritario debes superar el 5% de apoyo dentro del nivel tanto presidencial como congresual en las elecciones. Entonces, si nos vamos entonces a lo que menciona la constitución y lo que menciona la misma ley de partidos, pues entonces la fuerza del pueblo como agrupación no tiene nada que reclamar porque se les aplicó exactamente lo que dice la ley. Ahora, si el escenario hubiese estado en que Ramfis hubiese participado, el gran miedo, no solo del partido oficialista en aquel momento, sino de todos los partidos de la oposición, era que la figura de Ramfis precisamente le restara puntos a todos ellos. Porque estamos hablando de que encuestas televisivas, y creo que tú mismo hiciste encuestas en el periodo pasado en sondeos en donde incluso tú no incluías a la figura de Ramfis Domínguez Trujillo. Quiere decir que quizás los participantes de la encuesta eran Leónel Fernández, Gonzalo Castillo y Abinader. Como quiera, personas llamaban y votaban por Ramfis Domínguez Trujillo y a veces hasta ganaba, y cuidado. O sea, eso te lleva a ti el mensaje claro de que el sistema político actual dominicano está bastante desgastado con estas figuras que algunas tienen participando en política a nivel presidencial, pues de antes de yo nacer, o sea, y todavía están en el medio, no permiten ese relevo. La gente está viendo en Ramfis Domínguez Trujillo pues esa imagen fresca, ese nuevo rumbo que asumirá nuestro país, ese nuevo norte en cuanto a realmente aplicar nuestras leyes, que las tenemos, las leyes están, pero sencillamente no existe la voluntad política, la voluntad jurídica, para que sencillamente se cumplan. Ahí, por ejemplo, está caliente en la palestra de estos días el tema de la ley 2801, que no se ha cumplido desde el año, ya tiene más de 20 años esa ley, y ahí se ve el tajante ejemplo de que en vez de impulsar el desarrollo fronterizo, que es también lo que a conocimiento propone Ramfis Domínguez Trujillo dentro de su programa de gobierno, poder establecer mecanismos para poder comercializar esas fronteras y se desarrolle y se fiscalice y nos deje ganancias tanto a nosotros como país, pero principalmente a los moradores de esa frontera, es que debe existir un sistema que permite esa fiscalización, como lo es en este caso el muro que dividiría la frontera, que es la propuesta inicial. Pero en el escenario de esa ley, en donde todavía los otros días estaban peleando en torno a los intereses, porque aquí la política se mueve a los intereses, en torno a los intereses, peleando de si aplicarla o no y de hacerlo justo y equitativo para todos. Eso no debería ser. Si se aplica una ley en este país que impulsa el desarrollo, no solo de la frontera, pero por ponerte un ejemplo de Pedernales que está en la misma frontera, la ley se debe avalar, se debe respetar y es aquí donde no se ha hecho. Entonces, la figura de Ramfis promete finalmente salirse de lo que ha sido esa hegemonía del sistema político tradicional, el respetar nuestras leyes. Siempre se le implora al ciudadano de que conozca su constitución, que es bastante gratuito. Aparece donde sea nuestra constitución, poder conocer nuestros derechos y ejercerlos de la manera adecuada para precisamente combatir con los políticos actuales. Entonces, totalmente, o sea, ya para el 24 te aseguro que incluso seremos gobierno, porque la figura del sistema político tradicional está muy desgastada y pues como dije al principio de esta participación, pues han demostrado el gobierno actual más con estas improvisaciones del lugar que han pues liderado a una masacre de la economía nacional producto de la misma pandemia, pero no se ha manejado de la manera adecuada. Esa improvisación, esa falta, diríamos, de hasta práctica en el gobierno, porque entendemos que el PRM hereda lo que fue el PRD de hace 20 años y 20 años precisamente han durado fuera del poder. Les ha tocado pesado, pero entendemos que la economía nuestra de los pequeños empresarios no se debe ver afectada y más con un toque de queda que entendemos que no funciona. Entonces, producto de todo eso, todo ese descontento, sumándole al que viene de periodos anteriores, te aseguro, Ramfis es la única opción para el 2024 y seremos gobierno. Sí. Aníbal, hay una pregunta que yo quiero hacerte también. Mira, ya como político y analista, existió un dictador ruso, muy conocido, quizás no lo conozcan por Joseph Yugasvili, que es Joseph Stalin, dictador ruso, dictador soviético, secretario general del Comité Central del Partido Comunista entre los años 22 y 52 y tuvo mucho, tuvo atachoques grandes y se vio con el mismo León Trotsky y hemos visto la historia de Stalin. Stalin decía en una reunión de ministro, de personas cercanas a él, porque Stalin era un tipo que pensaba maquiavélicamente para eliminar sus enemigos. Entonces, él contra el pueblo dijo algo. Él dijo, señores, vamos a hacer la teoría de la gallina desplumada y eso lo vamos a aplicar al pueblo. Y le pregunta a uno, Molotov, era una de las personas cercanas de Stalin, le dijo, ¿y cómo es así, líder? Y dijo Stalin, pásame una gallina y la desplumó. Estoy dando un ejemplo real. La desplumó. Cuando desplumó la gallina que estaba llena de sangre, él a la gallina le tiraba maíz y la gallina desplumada, llena de sangre, iba y comía maíz. Él dijo que cuando tú maltratas un pueblo, luego con migajas tú atraes la votación. Eso es lo que se interpreta claro. Ahora la pregunta va por lo siguiente. ¿Tú crees que este pueblo ha despertado de los políticos tradicionales que ya vimos un PLD que aplicó eso de Stalin? Eso está ahí. ¿Dónde? El sistema estaba colasado pero yo te daba una funda de arroz, te daba el picapollo, hablando claro para que la persona que está en esta entrevista también sepa y le llegue el mensaje. ¿Tú crees que los gobernantes que han gobernado los últimos 20 años han gobernado como Stalin con la teoría de la gallina? Bueno, muy delicado el tema precisamente por el hecho de que aquí y lo vimos hasta muy reciente cuando por fin, por ponerte un ejemplo, el gobierno actual pues abolió lo que era las usodichas canastas navideñas habituales que se regalaban a las poblaciones más vulnerables y ese es un ejemplo específicamente de migajas de cómo en nuestro país en los 20 años que estuvo esa agrupación política pues gobernando pues a cambio de pequeñas dádivas pues el pueblo número uno regalaba su voto y pues se creó esa cultura de sencillamente esperar a los próximos cuatro años por así decirlo para quitarles algo o sea nosotros nos topamos con varias personas en las elecciones pasadas haciéndole la pregunta que por qué si saben si tienen la conciencia de lo malo que es el gobierno actual de por qué ejercen esa conducta apática de la realidad y personas sinceramente respondían es que este es el único el único momento de los cuatro años que le podemos sacar algo al gobierno del dinero nuestro y es por así decirlo entonces evidentemente el resultado de las elecciones anteriores el PRM está en el poder pero no por el PRM ser PRM ni por Luis Abinader ser Luis Abinader el resultado de esa elección fue un resultado de una votación totalmente en contra del PLD o sea todo apoyo sea político o apolítico de cualquier agrupación política pues vio en el PRM ya con por ejemplo nuestro líder estando fuera de competencia pues como realmente la única opción viable para salir de ese quiste que nosotros teníamos dentro del sistema político tradicional entonces fue un bonto totalmente en contra del partido de la liberación dominicana si esas circunstancias no se hubieran dado y por ejemplo Ramfis hubiese competido pues la votación popular en este sentido iría totalmente pues a favor de Ramfis entonces el ejemplo que tú mencionas de Joseph Stalin es totalmente puntual y se adapta a nuestra realidad si te digo que ya la población gracias a las mismas redes sociales la nueva generación de ciudadanos que encabezamos los jóvenes pues viene subiendo ahí se demostró pues con las manifestaciones que se hicieron en la en la plaza de la bandera principio del año pasado somos jóvenes frustrados de que su sistema democrático hubiese primeramente sido interrumpido y coartado sin explicación alguna o sea las redes la la ese ese tráfico de libre información que precisamente hace 10 12 años no teníamos porque tú eres un medio independiente muy imparcial y se te aprecia pero la gran mayoría de los medios de comunicación sabes que responden a intereses particulares en su gran mayoría oficialistas estoy hablando de que medios mayores por no mencionar nombres de este país pues en el periodo anterior cuando estaba el anterior partido oficialista avalaban todo lo que hacía y de una manera u otra criticaban a la oposición ahora que la oposición está pues aplauden todo lo que la oposición hace o sea es básicamente la misma narrativa el más de lo mismo pero ya con las redes sociales hay que decirlo los medios tradicionales de la manera de que de que transmiten la información transmiten las noticias están cada día más quedando en el pasado porque hoy en día hasta el más insignificante tiene un aparatito de estos para poder o sea aprovechando ese escenario incluso lo de Rafa y Domínguez Trujillo ser este fenómeno en estas redes sociales pues es precisamente lo que ha concientizado a esa ciudadanía hasta qué lado pues poder inclinarse en una eventual contienda electoral de manera que seguimos bastante optimistas con lo que se nos viene y créeme que estamos trabajando y en las próximas semanas van a ver precisamente de lo que hemos estado hablando si hay algo muy importante también que yo quiero señalar tú que tocarte el tema de los medios un ejemplo visión RD en una plataforma totalmente independiente que hemos entrevistado todo el espectro político lo del PLD lo del PRM en igualdad de condición lo del partido de Francia pero hay medios de comunicación que han vetado literalmente a Ramfes y aún así Ramfes ha tenido un crecimiento exponencial que yo siempre lo destaco porque yo tengo que ser objetivo ahora si hay otros que vetan yo también objetivamente digo no fulano lo están vetando en los medios pero nada más sucede con Ramfes y eso ha hecho que se haga el efecto de la bola de nieve que mientras más lo vetan más va creciendo eso es una es una teoría que yo he comprobado en análisis te estoy hablando sin fanatismo te estoy hablando la realidad porque lo he comprobado y he hecho estudios he hecho estudios yo he cogido un taxi normal y he cogido 15 20 taxi en un día nada más para preguntar para preguntar para tantear la realidad y digo y quien te gusta que político y una gran mayoría me dice Ramfes o sea esos son análisis que el que ama la comunicación real y objetiva tiene que hacerlo y yo soy claro ahora si dicen otro candidato también lo digo pero hasta ahora han dicho Ramfes yo quiero si yo quiero hacerte una pregunta yo tuve en una de las entrevistas que le realicé a Ramfes cuando era candidato yo le hablaba de Montesquieu en el espíritu de las leyes que habla de la división de los poderes del estado del ejecutivo el judicial y el legislativo esa teoría de Montesquieu la basó mucho en la teoría del contrapeso de los poderes para romper los regímenes monárquicos de ese tiempo y que cada poder tenga una independencia esa era la idea de Montesquieu y esa es la base del espíritu de las leyes ahora viendo al artículo 4 de la constitución habla claro del gobierno de la nación y la separación de los poderes que el gobierno es esencialmente civil republicano democrático representativo y se divide en el poder ejecutivo legislativo ejecutivo y judicial estos tres poderes según el artículo 4 de la constitución son independientes en el ejercicio de sus respectivas funciones y sus encargados son responsables y no pueden delegar sus atribuciones las cuales únicamente son determinadas por la constitución y la ley eso dice claro el artículo 4 de la constitución ahora cuando yo le pregunté a Ranfi Ranfi me dijo que él tenía en mente él tenía en mente darle total independencia desvinculación de la justicia que él no le elija que él no participa en la elección de de un fiscal de ahí nació en la campaña la idea del fiscal independiente bueno en la campaña pasada el presidente constitucional porque yo siempre hablo con el respeto y respeto la investidura en la comunicación yo siempre tengo respeto de las investiduras y hay que respetar la figura del presidente es lo correcto el presidente constitucional Luis Sabina del Corona dijo en campaña una de sus propuestas que él hablaba de la justicia independiente él hablaba de la justicia independiente pero uno de los primeros o el primero fue Ranfi que habló de la justicia independiente pero si él lo acoge y lo aplica está correcto ahora la pregunta va por lo siguiente tú crees incluso para aportar ya esta pregunta para dejar que tú hables cuando él toma el poder ya el 16 de agosto que juramenta a los funcionarios el primer nombramiento se lo dio a Miriam Germán y a Jerry Berenice dijo solo la constitución está por encima de ustedes después no hay intromisión de otro poder ni empresario ni nadie hacia hacia la justicia Aníbal te pregunto desde tu punto de vista tú crees que la justicia tiene la total independencia de trabajar ya que hemos visto que han llamado a algunos políticos del pasado gobierno pero tú crees que esta justicia tiene la total independencia de llamar posibles corruptos también del gobierno del mismo PRD bueno en primer lugar señalar lo que lo que las divisiones de los poderes establece la constitución eso es un ejemplo puntual de que aquí las leyes están pero no se han cumplido y en el caso del presidente constitucional de la república actual Luis Sabinader obviamente la figura se desrespeta pero hay que puntualizar que aquí responsablemente tomó las ideas que impuso nuestro candidato Tampis Domínguez Trujillo que fue el primero que habló de una de una justicia independiente que la justicia independiente y de los sistemas no es más que un elemento clave de lo que globalmente representa la descentralización total del estado en nuestro país una centralización que precisamente la impuso el gobierno de Trujillo hace ya casi un siglo o sea a la hora de por ejemplo criticar las sombras porque todos los gobiernos han tenido luces y sombras a la hora de por ejemplo criticar las sombras de Rafael León y Daz Trujillo han sido muy buenos estas agrupaciones pero a la hora de por ejemplo continuar sistemas beneficiosos como este de un gobierno centralizado pues se han lucrado gracias al apellido de Trujillo y esto siguiendo todavía a organizaciones que se dicen ser antitrujillistas de rebeldes de resistencia de no sé qué que se lucran precisamente gracias al nombre de Trujillo entonces tomó las ideas de Ramfrey Dominguez Trujillo Luis Sabinader en cuanto a la justicia independiente pero hay que decirlo no las aplicó de la manera correcta porque justicia independiente sistema legislativo independiente eso eso parte inicialmente de que por ejemplo en países como Estados Unidos los procuradores generales de los distintos estados y más aún incluso los gobernadores porque hay que tener esa idea clara jerárquicamente un gobernador representante de la provincia o de una demarcación mayor es más que un alcalde aquí los gobernadores de las provincias de las demarcaciones no se conocen quienes son el gobernador es más que un alcalde y pues los elige los 32 los elige el poder ejecutivo los elige el presidente no los elige el pueblo como debería de ser entonces más allá de la justicia independiente la propuesta de Ramfrey desde un principio han sido que los gobernadores los mismos jueces del poder judicial sean electos por el pueblo hay que establecer un sistema ya democrático al 100% lo más que se acerque a la perfección para que cada puesto representativo porque no es no 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 es un puesto que lo designa directamente que designativo que lo vi que el poder ejecutivo no son puestos representativos deben ser electos por el pueblo entonces por puntualizarte el ejemplo entiendo que la la o entendemos por así decirlo que el ministerio público actual no representa para nada una justicia independiente porque en primer lugar ese llamado pues fue producto de de elección popular del pueblo fue el pueblo que previo al 16 de agosto seguro que tú lo recuerdas se aclamaba que la figura de Miriam Germán fuera electa en esa posición pero en cuanto a la procuradora se refiere y así mismo la procuradora junta esas dos personas han sido pues parte de lo que es la falda de una de las agrupaciones de oposición que lo representa la 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 en este caso la fuerza del pueblo con leonel fernández estando así que incluso en uno de los casos de Odebrecht pues la misma procuradora se tuvo que inhibir de lo que fue la audiencia que involucraba al susodicho Díaz Rúa por el hecho de que han compartido un vínculo de 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 amistad o sea se puede estimar hasta parte de 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 favoritismo y lo mismo se ve de la 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 cierta alianza que ha existido incluso entre el mismo gobierno oficialista y leonel fernández de que incluso en la en la cámara alta del del congreso hablábamos anteriormente de 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 los partidos mayoritarios pero parece que en el congreso eso no se respeta porque la segunda mayoría se le ha dado entonces a la fuerza del pueblo siendo los los legisladores puedan haber ganado con el PLD pero que pasaron luego inteligentemente a la fila de la fuerza del pueblo y ya por eso son mayoritarios o sea se ve al un tipo de control fáctico por detrás por parte de esa oposición eh apacible por parte de leonel fernández entonces la respuesta es no no es una justicia independiente justicia independiente sería si por ejemplo se hubiese puesto a esperanza martínez en la procuraduría tú sabes quién es esa dímelo no no pregunto tú sabes quién es esperanza martínez no sé quién es esperanza martínez edifícame no 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 yo tampoco sé eso es lo que significa independiente eso es lo que significa independiente personas que por trayectoria y no por sencillo nombre personas que por trayectoria se ganan ese puesto y verdaderamente ser imparciales esperanza martínez pueden ser varias mujeres aquí en la república dominicana pero si cuenta con la preparación en leyes con la trayectoria adecuada para ser procurador de la república esa es la idea debe ser la persona totalmente ajena a lo que es el sistema político actual y así es como realmente se consolida lo que es una justicia independiente y esperamos que ya cuando seamos gobierno dentro de tres años y medio ya más o menos pues que podamos aplicar eso y pues demostrarles a ellos realmente cómo es que se hace como dije tomaron las ideas pero no las aplicaron de la manera de la manera correspondiente de la manera correcta y asimismo con los gobernadores y con los jueces las autoridades de las provincias una provincia por ejemplo como como santiago que tiene tantas necesidades a nivel industrial a nivel agropecuario pues no es posible que su gobernador pues esas esas importantes personas de esos sectores no conozcan ni quién es el gobernador y que sea una figura que no se dé si acaso presencia más que aquella de responder a la autoridad del poder ejecutivo o sea es una reforma total no tan solo del sistema político sino del judicial y del legislativo que se debe que se debe emprender aquí en los próximos cuatro años si Aníbal llegó un amigo en común que tenemos que ese sí es un dictador que es el tiempo ese es un dictador condena condena la entrevista pero así es así es antes de terminar quiero decirte algo que hay mucha lo que pasa es que Trujillo se cuestiona recuerda que uno tiene que ir a averiguar e indagar a la historia y buscar los reales argumentos yo te puedo transformar la historia hoy y las siguientes generaciones pueden replicar lo que yo digo por la influencia que yo pueda tener pero no necesariamente tiene que ser verdad porque claro te lo digo la 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 Claro, aquí la historia, la historia que se conoce, por ejemplo, hoy en los libros de texto, en donde el mismo Trujillo se le da ese rol de villano. Si tú te vas a los libros de historia que existían en la era de Balaguer, por ejemplo, te vas a dar cuenta de que la historia para nada era la que se narraba ahí. Con eso te digo, si hubiese sido el lado, pues, Balaguerista o si acaso Trujillista que hubiese ganado la historia hubiese sido totalmente distinta. Entonces, ahí se comprueba que no es necesariamente verdad lo que narran esos relatos. Por eso uno tiene que ser, y por eso yo siempre he hablado de que la educación no puede ser cuadrada. Tú tienes que ser triangular y romper el esquema, investigar, edificarte. ¿Por qué? Porque yo hago muchas investigaciones, por eso yo siempre los análisis, he sido muy certero, gracias a Dios, porque he investigado. Y yo he hablado con muchas personas ya ancianas, con muchas, y todas me dicen que Trujillo, que, ay Dios mío, Trujillo, ven, esto es lo que me dicen. Eso es lo que, te estoy hablando de personas que pasan de 60 años, que vivieron la era, que deberían de decirme lo contrario, es un asesino. Y al contrario, me han dicho, a mí, he preguntado, no, 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 Trujillo, ven a ver lo que está pasando hoy en día. Te digo, porque un ejemplo, Trujillo tomó el país con una devastación del huracán San Zenón, incluso un huracán histórico del 3 de septiembre de 1930. Y en ese momento, eso se llevó más de 2.000 vidas humanas, más de 2.000 vidas humanas, en una capital que era pequeña, y Trujillo, y Trujillo, cogiendo el poder, sin experiencia de Estado, transformó, transformó la capital. Y si te cito, algunas obras arquitectónicas, no terminaríamos hoy, porque las principales obras han sido realizadas, y hay que ser justo, por Rafael León de la Trujillo, y por Joaquín Balaguero. Vamos a poner la historia en contexto y en su lugar. Aclaro esto. Ahora, yo te voy a hacer ya la, a mí me gustaría ya en esta parte final, Aníbal, que tú le enviara un mensaje a esa juventud que nos está viendo en tiempo real, para finalizar la entrevista, y de paso, todo y gracias, por darnos la oportunidad de entrevistarte. Claro que sí, pues, ahí en el ejemplo que tú puntúas, pues es donde se demuestra, la historia no se honra de la manera que debería ser. Y, totalmente, o sea, un sistema político, que era básicamente un quítate tú para ponerme yo, antes que llegara a Trujillo, pues él lo toma desde abajo, el arrabal, que era la gran mayoría de nuestra isla, de nuestro país aquí, pues él lo levanta. El mismo Congreso Nacional, donde se le critica tanto a Trujillo, pues fue específicamente el que lo construyó. Así como el Palacio Nacional, como las edificaciones gubernamentales, esa Feria de la Paz, que hoy se conoce como Centro de los Héroes, precisamente, eso fue intencionado para tratar de borrar el legado que construyó, pues Trujillo, incluso a ese nombre. Pues ahí es donde tú te das cuenta realmente de las cosas. Entonces, el mensaje final, creo que para la juventud, pues debe ser el siguiente. Este, que se formen con un pensamiento crítico, con eso que tú mencionas de la historia y de lo que debemos conocer, que se formen con un pensamiento crítico, que saquen sus propias conclusiones, que tengan sus propios ideales, sin miedo a expresarlos. Hablábamos hace un rato sobre la censura. La censura hoy es predominante, sobre todo en las mismas redes sociales, que se inclinan ante una narrativa en específico, ante una ideología en específico. Vimos el ejemplo hace unas semanas de los Estados Unidos. Pero que no tengan miedo, que se expresen de la manera que ellos consideren que es la adecuada hacia su persona y que proyecten sus ideales. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros? Es lo que estamos haciendo cada uno de los que representamos a este partido. Este partido es de todos. O sea, todo aquel dominicano que se sienta patriota nacionalista, pues cabe totalmente, nuestros ideales son adecuadamente adeptos hacia los de ellos y de la mano de todo un pueblo que ya ha despertado, que se ha dado cuenta de que el sistema político tradicional, pues no funciona y que lo que hace es saquear el beneplácito del pueblo dominicano. Pues ahora todas esas personas se van a aglutinar y vamos a demostrar, vamos a dar un golpe de autoridad dentro del 2024 para entonces nosotros ser la nueva generación política y construir así nuestra nueva restauración de la República Dominicana. Hacia ahí es donde nos dirigimos y vamos a necesitar jóvenes preparados porque Ramfis Domínguez Trujillo es uno de los que avala de que las elecciones presidenciales deben ser dos periodos y nunca jamás. Luego de que concluyan esos dos periodos, pues no podemos darnos el lujo de traer nuevamente a un Leónel Fernández, por ejemplo, porque no es el relevo. Debe haber un relevo. Ramfis va a sentar las bases de lo que idealmente nuestro país debe ser, pero el relevo luego de que ya su tiempo concluya, que él mismo lo ha dicho responsablemente, me largo desde que pasen el periodo de los ocho años, debe haber un relevo lo suficientemente preparado y presto para llevar hacia adelante ese gran mensaje, esa gran idea de nación. Entonces, reiterándote mi agradecimiento y mi aprecio y tener ese conversatorio y estamos a las órdenes, cualquier cosa, en cualquier momento. Muchas gracias, Aníbal. Quiero decirle al público, al que ya ve el final de la entrevista, que hemos tenido a Aníbal Herrera Cepeda, secretario nacional de la Juventud del PED, vocero nacional del partido Esperanza Democrática. Muchas gracias, Aníbal. Señores, yo invito a que se suscriban a nuestra red social de YouTube, Visión RDN, y como siempre le digo, hasta la próxima. Gracias, Aníbal.